Bueno, seguimos analizando la situación en Nicaragua y esta instalación del diálogo nacional luego de casi un mes de protestas que han dejado más de 60 muertos y más de 500 heridos en esta nación centroamericana. Para analizar cómo estuvo esta jornada del inicio del diálogo, tenemos vía Facebook a Edipsia Dubón. Edipsia es dirigente opositora, además dirigente juvenil, fue diputada a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Edipsia, qué gusto tenerte nuevamente aquí en CB24. Gracias Andrea por esta oportunidad de dirigirme a su audiencia en un momento histórico de nuestra nación. Bueno, gracias a ti Edipsia por tomar estos minutos para conversar con nosotros. Edipsia, nos queda, o no sé, tú como nicaragüense, ¿cuál es el sabor o sin sabor que te dejó esta jornada de instalación? Porque vimos a una coalición universitaria bastante, con mucho coraje, pues diciéndole al mismísimo presidente en su cara prácticamente lo que pensaban, lo que sentían. Y hubo una exigencia que no solo la hicieron los estudiantes, sino que también la realizó la sociedad civil, la realizó la iglesia. Y es solicitarle al presidente que públicamente, aprovechando el foro en el que se encontraban las cámaras de televisión, además que era un evento en el que estaba no solamente la prensa oficialista, que es la única que permite el gobierno sandinista que esté durante las alocuciones presidenciales, sino también estaba la prensa internacional, estaba la prensa independiente. Y le pedían al presidente que públicamente aprovechara ese foro para que hiciera un llamado de cese al fuego a la policía. Sin embargo, el mandatario no lo hizo. ¿Cuál es el sabor que te deja este inicio del diálogo en Nicaragua como nicaragüense, como política, como dirigente juvenil? Mirá, es un sentimiento agridulce. Dulce porque es la primera vez en lo que tengo de existencia y de conciencia que se emplaza de esta manera a un comandante Ortega con hechos tan dolorosos para nuestro país, donde una juventud con tanta gallardía, con tanto coraje, pero sobre todo con la verdad que le asiste, demanda a Ortega el cese al fuego. O sea, todo lo que estos jóvenes dijeron en ese recinto fue verdad. Todo el pueblo de Nicaragua lo vio. Esos jóvenes nos llenan de orgullo porque han actuado con razón, han actuado con justicia, han actuado demandando el cese al fuego y garantías para que ellos puedan continuar sosteniendo un diálogo con este señor, pero además han emplazado a Ortega a retirarse del poder de manera valiente y de manera contundente. Eso a nosotros nos genera un sentimiento dulce porque es inédito. Agrio porque efectivamente nos encontramos contra un diálogo en el poder, que se anquilosó en el poder, que sencillamente no ha cambiado su conducta, que sigue pensando que Nicaragua después de 28 días de masacre, después de 28 días de dolor y de luto, es la misma que él había construido al amparo de la cooperación petrolera venezolana, al amparo del contubernio con la empresa privada y no logra comprender que el pueblo de Nicaragua le está diciendo que se acabó. Entonces, esos son los sentimientos. Desgraciadamente, este inicio del diálogo, aunque no deja frutos contundentes en términos de cuál es la ruta de salida del señor Ortega y en términos de la justicia y la democratización, que es la demanda del pueblo de Nicaragua, es la primera vez en la historia que se pone en igualdad de condiciones al señor Ortega. Es la primera vez que el pueblo le dice en su cara, porque es la primera vez que él se sienta a escuchar al pueblo. Es la primera vez que la sociedad, todo, o sea, la prensa nacional, la prensa que les pertenece, la propia, la oficialista, tiene que estar en igualdad de condiciones con la prensa internacional y con la prensa independiente. Y se dice la verdad. Y tienen que escuchar la verdad, que es la demanda del pueblo de justicia. Es la verdad del pueblo de que cese la violencia, que cesen los crímenes y que permita efectivamente una salida democrática al país. Pero fíjate, Edipse, a la cual los jóvenes universitarios, ellos al inicio de este diálogo, dijeron que ellos estaban allí no para dialogar, sino para establecer la ruta en cómo el presidente Daniel Ortega iba a salir. Y además, le dijeron al presidente Ortega que no se moverían de allí a menos de que él hiciera un llamado explícito al cese al fuego. Sobre todo a esa violencia que se genera en las noches, ya en estos 28, ya casi 29 días de protestas, pues no solamente ustedes, los nicaragüenses, la prensa internacional los hemos acostumbrado a despertar con nuevos sucesos en Nicaragua, nuevos muertos, nuevos heridos, nueva represión, porque la noche se usa la oscuridad para ejercer este tipo de represión. Sin embargo, pues se tuvieron que levantar de la mesa y ¿cuándo se van a volver a ver? ¿Se van a volver a sentar? ¿Los estudiantes estarían dispuestos nuevamente a regresar a una mesa de diálogo o de conversaciones, por decirlo de alguna manera, con el presidente Ortega? Mira, el que pongo en duda que se vuelva a sentar en esa mesa es a Daniel Ortega. Porque Daniel Ortega no está acostumbrado a que se le emplace de la manera en que se le emplazó el día de hoy. Los estudiantes han demostrado que quieren la paz. El pueblo de Nicaragua ha demostrado que quiere la paz. Y yo confío que efectivamente el día viernes, que es el día que la conferencia episcopal les está cursando invitación nuevamente, van a estar ahí dispuestos. Dispuestos a encontrar una salida democrática y la justicia que este pueblo está demandando. Cuando hablamos de una salida democrática es porque efectivamente el señor Ortega no puede seguir gobernando este país. No puede seguir gobernando porque no ha gobernado este país. Ha desmontado la institucionalidad democrática. Ha violentado los derechos humanos de este pueblo. Es el responsable como presidente, como jefe supremo de las fuerzas armadas de este país, de la masacre que se ha cometido, no tiene ni autoridad moral ni autoridad política para seguir gobernando este país. Y esa es la demanda del pueblo de Nicaragua y esa es la posición que han trasladado el día de hoy los distintos sectores. Yo creo que más tarde o más temprano, ojalá, y como decía hoy uno de los participantes del diálogo, tomara un helicóptero y recorriera el país para que se dé cuenta que es toda Nicaragua la que no está dispuesta a que él siga en el poder. La Comisión Interamericana está a poco tiempo, días seguramente, de llegar a Nicaragua y el presidente Daniel Ortega en esta instalación del diálogo le dio mucha importancia. Inclusive me llama la atención porque en un momento él dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA iba a instalar o le dio como una cierta importancia en el sentido de que sería la CIDH el órgano que estaría liderando las mesas de diálogo. ¿Tienes algún tipo de información de cuándo se estima que la Comisión Interamericana llegue? ¿Y no crees tú que esto pudiera dilatar y servir de oxígeno al gobierno para no atender el llamado, las exigencias que hacen no solamente la coalición universitaria sino la sociedad civil y los cientos de miles porque las marchas que hemos visto y las manifestaciones, las últimas manifestaciones que hemos visto son manifestaciones multitudinarias en Nicaragua? Mira, efectivamente, nosotros sentimos que hay riesgos con la visita de la Comisión Interamericana, sobre todo con el marco que ha establecido el gobierno de Ortega con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos con términos no claros para el pueblo de Nicaragua. La comisión, pudimos ver la carta que envió el canciller de la República en el que señala que sería el gobierno el que acompañaría a la comisión hacer la visita en loco, que el gobierno está dispuesto a que se pueda hacer una visita de observación. Nosotros estamos pendientes de que se esclarezcan los alcances y la profundidad de la visita de la Comisión Interamericana. Queremos tener confianza en que la Comisión Interamericana va a actuar de manera justa, va a representar realmente los intereses de los nicaragüenses en términos de sus derechos y su garantía que están establecidos, además de nuestra Constitución, en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, que es lo que les toca recordar, y que efectivamente podamos encontrar la verdad de los hechos, que el mundo entero esté claro, porque los nicaragüenses estamos claros de qué es lo que pasó aquí, pero que el mundo entero quede claro, que no quepa la menor duda de lo que sucedió en Nicaragua. Pero nosotros tenemos confianza que vamos a poder encontrar una salida que permita la justicia y que permita la verdad, porque no estamos dispuestos a más masacres. El pueblo de Nicaragua ha demostrado en las calles que no está dispuesta al saqueo, que no está dispuesta a la agresión física, que no está dispuesta a la violencia, y ha estado haciendo actos de protesta pacífica. Entonces yo creo, y más bien hago un llamado a los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos a que estén atentos, atentos a la actuación de esta comisión, atentos a la actuación de la Secretaría General de la OEA, porque fue notorio efectivamente esa intervención del presidente haciendo uso del marco que estableció con la OEA como una estrategia de salida para cuando se le estaba increpando sobre la situación del país. Entonces los nicaragüenses estamos claros de lo que queremos, es justicia y es democratización, nada más. Bueno Edip, se ha sido un placer conversar contigo, además esperemos que este inicio de diálogo, así el presidente Ortega no se haya comprometido públicamente a hacer un llamado a César Fuego, pues este inicio del diálogo sea el punto final de la represión que han estado viviendo los nicaragüenses en este casi un mes, porque el 18 de mayo se cumple un mes desde que iniciaron las protestas en Nicaragua y además unas protestas que le han costado muy caro al pueblo nicaragüense, porque son más de 60 nicaragüenses los que han perdido la vida en estas manifestaciones. Edip, ya vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en Nicaragua y estaremos estableciendo un contacto contigo nuevamente muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias Andrea, muchas gracias. Bueno, conversábamos con Edip Cedubón. Edip Cedubón es dirigente opositora nicaragüense, además dirigente juvenil, exdiputada de Nicaragua. Conversábamos con ella sobre la instalación de este diálogo nacional en Nicaragua que busca ponerles fin y cesar el conflicto y la crisis que existe desde hace casi un mes. Una crisis que ha dejado un saldo de más de 60 muertos en esta nación centroamericana. Vamos a la pausa. A la vuelta vamos a ver cómo estuvo esa jornada de inauguración de la Embajada de Guatemala en Israel. Ya venimos. ¡Gracias!